Había un ibarreñista que quería conquistar Aún el río no sobrevivía en el juncal Había un ibarreñista que quería conquistar A un negrito donoso que vivía en el juncal Ella le coqueteaba y al oído le cantaba Pero un negrito hermoso en fútbol se iba a jugar Ella le coqueteaba y al oído le cantaba Pero un negrito hermoso en fútbol se iba a jugar La ibarreñita muy triste se cansó de esperar Se fue a la orilla del río y bomba se puso a bailar La ibarreñita muy triste se cansó de esperar Se fue a la orilla del río y bomba se puso a bailar Y solo bailando bomba se solía mi coquetona Y solo bailando bomba se lo pudo conquistar Y solo bailando bomba se solía mi coquetona Y solo bailando bomba se lo pudo conquistar Ahora hay muchos negritos que la quieren coquetear Pero el negrito celoso no la deja ir a bailar Ahora hay muchos negritos que la quieren coquetear Pero el negrito celoso no la deja ir a bailar Y solo bailando bomba se solía mi coquetona Y solo bailando bomba se lo pudo conquistar Y solo bailando bomba se solía mi coquetona Y solo bailando bomba se lo pudo conquistar ¡Gracias por ver! Luchosa, la piezas a toda hora, de aquí se baila bomba, desde el barra se juncan. Se acabó.